Se lo a Ajax, han derribado la puerta, debe huir. Señor, los troyanos están atacando el campamento, Ajax está rodeado. ¿Qué? Ulises, debemos rescatarles. No nos queda más remedio que abandonar la puerta, debemos rescatar a Ajax. Bueno, pues, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Age of Mythology, ¿vale? Y bueno, estamos en el capítulo 5 y bueno, vamos a ver, pues seguimos con la campaña esta del tridente. Bueno, vamos aquí a pelearnos aquí, vamos a salvar a este, que no me acuerdo quién era. ¿Quién es? Ah, el Ajax. Muy bien. Y bueno, vamos a ver qué tal. Vale, esto ya. Gracias, amigo. Vamos a recrumparnos en tu campamento, Ajax. Vale. Pues, vámonos. Está el canto, acento urbano de Ajax, al sureste. Pues nada, aquí vamos a ir haciendo básicamente lo que nos digan y vamos a ver qué tal salen las partiditas. Bueno, pues ya estamos aquí, a ver, de todo, vale, una zona de base militar troyana. Vale. Bueno, pues como siempre vamos a empezar haciendo aquí personal por un tío. Vale, vamos a hacer máquinas de asedio. So importantísimo. Sí, 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 sí. Mej. ¿Legue? ¡Calos! ¡Próseche! ¡Vritón! ¡Próseche! ¡Esto! ¡Papéon! Yo que monton de cerdito aquí ¡Ha ha! ¡Étimi! ¡Né! ¡Hala! ¡Acogé cerdito! ¡Étimos! ¡Esto! ¡Con la música relajante! ¡Ja, ja! ¡Ve como huyen los cerditos! ¿Dónde vais, chacho? ¡Étimos! ¡Malestar! ¡Aquí queda ya! ¡Mira! Aquí tengo el... ¡Bien, bien, bien! ¡Guay, guay! ¡Ah! ¡Aquí lo que interesa ahora mismo como siempre todos estos juegos es... ¡Esto! Subí ahí... ¡A tope de Power! ¡Va a crear un altanillo más esto! ¡Vale! ¡Mil y mil! ¡Aquí ya lo que es el... ...tipo de juego lo que hay que hacer es... ...sobre todo la comida... ...hacer mucho aldeanos... ¡Pip pa, pip pa, pip pa! ¡Ja, ja! Y subí aquí... ...a tope de Power... ...está aquí muy leo... ...prostasma... ...un poco más... ...al papel... ...no podemos mejorar todavía ni... ...ni la sieta que con esto se coge la madera más rápido... ...no sé... ...no sé... ambaí... ...aquí lo que esconde poco es la comida... ...por testing en losonymus... ...una líquida lo que conoce poco a medicines... ...comida entre 300g ...no sé... ...es la comida me gusta... ...es la alimentación... ...dramedising, Paula... ...es laresidentes... ...es la comida con ella... La verdad es que le cunde poco el papel también. La verdad es que le cunde. La verdad es que le cunde. La verdad es que le cunde. Ahora lo que viene a ser la madera. Y el oro también. Es que de verdad, yo no sé. No es normal lo que chupa esto de... De los pocos que produce de comida con el montón de peñas. Prostagma. Tengo a 10 años que no he liado con la comida. Ni por esa. A mejorar esto aunque sea. Pues de aquí hay que llegar yo a mis de comida a este mismo. Vamos a investigar por aquí. A ver qué hay por aquí. Apuesto a que intentarán construir establos cerca del frente. Eso es lo que no hemos cargado. Esto. Esto. No. 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 Esbole. Esto. Volumen. Aquí sí me haría mi falta. Esto. 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 No. 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 Esbole. No. Claro. ¡No. No. No. No, 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 no. Un castillo aquí No tenía nada Etimi Vulomer Etimi Pobrecillo 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 En la parte de la abertura Vamos a hacer esto Un castillo Hacemos la piedra Nomás Debería Pobrecillo No No, 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 no 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 ¿Próestaigma? ¿Vritonos? 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 ¿La ella? No sé qué. ¡Isbolí! Chay, me mata mierda. Qué mierda. No hay nada más. 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 Vamos, aquí podríamos hacer, por ejemplo... Algo de infantería. No, no sé. Vuelo me. Tres. ¿Estás listo? Quíteme verlo. Nunca se mira... Quíteme verlo. Es... 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 Es la panza de Troya. Podremos arrasarla con armas de asero o unidades míticas pesadas de Zeus. No, 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 no. La sorpresa es para evitar que la vez que vienen por aquí esta gente hay todo el rato tocando los huevindris. No. No! Es un buen buen buen. Fuente de la banda... No. Es un buen 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 buen. ¿Y las páginas? ¿Qué tal? ¡Los! 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 ETIMI Malista Sin madera madre ETIMI 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 Mummy ETIMI ¡Esto! Quiero que después se puedan hacer mis midones Ya con estas tres torretas aquí Evitamos que nos estén molestando constantemente aquí los pavos No me que valen las... 150... Vamos a hacer... 1 Etymos, malestar Prósege... Malestar ¡Ah! 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 O, ¿no? O, ¿no? O, ¿no? O, ¿no? O, ¿no? O, ¿no? Próstagma Né Templo Templo A, ¡ay no, de! Próstagma Prósege Efectivamente, le posee milmidones, muy bien. Vamos a romper puertas ahí. Me gustan los milmidones, son muy buenos. Me gustan los milmidones, son muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos. Me gustan los milmidones, son muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos. Yo creo que voy a mandar aquí a picar, el oro lo tengo pegado. Mezca, el oro lo tengo, subo 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 la biblones, subo el oro, subo la biblones. Oooo. Aplausos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Légir! ¡Yisboliz! ¡Légir! ¡Légir! ¡Ge tamales! ¡Lége! ¡Kalos! ¡Etoínos! ¡Esto! ¡Próσταγmán! ¡Kalos! ¡Lége! ¡Vulóme! ¡Prócefé! ¡Vulóme! ¡Lége! 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 ¡Aísto! Prósoche Mális Bueno, ya tenemos el castillo este medio reventado, a ver... A ver lo bueno... Bastante candurado, hasta nadie quiere Vamos aquí Ordena retirada, nos encontraremos en el campamento para valorar la situación ¡Gracias! ¡Gracias!